Se trata de 9 vehículos nuevos y 6 de recambio, entre ellos 4 camionetas, 4 autos y un furgón con tecnología integrada, que si bien estará en Colonia, será utilizado en operativos de otros departamentos como San José y Río Negro. Satisfacen nuestras necesidades actuales, vamos a seguir, según nos informaron, van a seguir los recambios y van a seguir los incrementos también de la flota. Alguien me preguntaba recién si acompaña lo que es los recursos humanos. Los recursos humanos, como ustedes saben, se han ido incrementando paulatinamente en todo lo que fue el pasado año y este año tenemos actualmente 56 alumnos que están cursando en la escuela departamental y en los próximos meses los vamos a tener operativos en las calles también. La Jefatura de Policía de Colonia tiene al día de hoy unos 370 efectivos policiales en actividad y más de 80 vehículos, de los cuales el 80% están operativos. La incorporación de estos recursos irá acompañada de una intensificación de controles y presencia policial en las calles. Los resultados están a la vista, ¿no? Es la presencia en la calle y bueno, eso es lo que necesitamos nosotros, la presencia en la calle, más vehículos en la calle, más personal en la calle y bueno, la estrategia, como dice usted, es realizar los controles con los cuales nos han dado muy buenos resultados, también repito, y bueno, es por ahí que estamos encaminados. La unidad móvil dispone de cuatro cámaras PTZ inalámbricas con calidad 4K con alcance de 400 metros. Además, tiene reconocimiento de matrículas requeridas y comunicaciones tetra cifradas con altos niveles de seguridad. La gestión de este nuevo equipamiento técnico brindará la posibilidad de lograr una mayor calidad de las pruebas del delito que la policía aporta a la justicia. Totalmente, sí, sí, sí. Contamos con, aparte del tema de análisis, los técnicos en especialista, digo, sí, totalmente. A veces se dice que la calidad de las cámaras no permite reconocer, en este caso sí. Sí, 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 totalmente, sí. Son 4K, son robóticas, totalmente sí, sí, sí. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.